Tengo libertad no solamente para alabarle, porque Dios nos ha hecho libres, ¿sabes? Del pecado, pero también nos ha dado libertad para alabarle con todo el corazón. Pero también me gozo porque Dios nos ha dado, o nos ha hecho libres, nos ha dado libertad para poder acercarnos a su trono, ¿sabes? Directamente al Padre y poderle decir, Señor, aquí estoy, tú amame. Si usted viene que necesita fuerza, poder acercarnos, dice, Señor, dame fuerza esta mañana, dame de tu ayuda, yo te necesito, Señor. ¿Cuántos quieren hacerlo? ¿Cuántos esta mañana quieren renovar sus fuerzas como el águila? ¿Quieren buscar el fuego? Abre el águila, vamos a cantarlo. Aleluya. Señor, Señor, aquí estoy, es un mañana. Necesito de ti, Señor. Y le recuévame. Dejo a ti, Señor, cámbiame, desmébame, por la gracia de Él, el Padre de ti. Ahora sé que da, de mí que va a desviar, y en mí, te desvanecerá. Amén. 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 Gracias Señor, yo te quiero ver cara a cara a tu Señor y conocer así más de ti que ti. Y prepárame, prepárame Señor para ser tu voluntad, viviendo cada día con el poder de tu amor. Oh, discúrame, discúrame, discúrame de tu amor. Oh, discúrame, 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 discúrame. Gracias Señor, yo te quiero estar, mirar, entregar nuevas fuerzas, nuevas fuerzas. Yo, creeré y me levantaré con la sagidad, con el poder de tu amor. Oh, 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 oh. Y al entregar nuevas fuerzas no te creeré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Oh, 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 oh.